Esto es para ustedes ¡Los chingados! Hoy hablando de mujeres de esta clase no podía faltar No son reinas de belleza pero tienen algo especial Cuando llegan a una fiesta ellas siempre llaman a la gente Yo no sé de qué se trata pero ellas tienen Y tiene conche, ponche, tiene mucho conche, ponche ¿Dónde está la mujer que tiene conche, ponche? Loca sale de su casa que ella no está muy bien arreglada Así marcha con perfume, maquillaje y hasta ropa prestada Con la reina campeona tiene el arte de los arquejaros Y si llueve nunca sale, se resuelve un perro chicharrón Y tiene conche, ponche, tiene mucho conche Conchillaje ¡Esta mano arriba! ¡La guitarra a todos! 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 Gracias por ver el video.